¿Qué sucede? 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 de assistencia medica. Veicolo in fiamme a causa di un difetto tecnico. Estingui il fuoco e se occorre cura i feriti e portali via. Che succede? Affermativo. Attenzione, atti di vandalismo e violenza di strada. Arresta il delinquente e assisti eventuali feriti. Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Arrivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arribiamo! ¡Considera lo fatto! ¡Ascolto! ¡Arrivo! ¡Considera lo fatto! ¡Arribiamo! ¡Considera lo fatto! ¡Arrivo! ¿Qué sucede? ¡Andiamo! ¡Considera lo fatto! ¡Arrivo! 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 ¿Qué sucede? ¡Arrivo! ¡Arrivo! ¿Sí? ¡Dúbito! ¡Arrivo! ¡Considera lo que pasa! ¡Qué sucede! ¡Arrivo! ¡Arribiamo! ¡Arribiamo! ¡Considera lo que pasa! ¡Arribiamo! ¡Ascolta! ¡Arrivo! ¡Qué sucede! ¡Considera lo que pasa! ¡Arrivo! ¡Qué sucede! ¡Arrivo! ¡Considera lo que pasa! ¡Ascolta! ¡Arribiamo! ¡Qué sucede! ¡Considera lo que pasa! ¡Arrivo! ¡Sí! ¡Arribiamo! ¡Considera lo que pasa! ¡Qué sucede! ¡Subito, señor! ¡Arribiamo! ¡Arribiamo! ¡Ricevuto! ¡Ascolto! ¡Arribiamo! ¡Sí! ¡Arrivo! ¡Considera lo ha fatto! ¡Ascolto! 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 ¡Zasera! ¡Arriba! 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 ¡Ascolta! ¿Qué sucede? 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 ¿Qué sucede?